Porque es un producto vencido, entonces eso es ilegal. Eso es simplemente una denuncia. No es una denuncia, es una subvencia que lo remuevan. Es una subvencia que lo remuevan porque ya está vencido. No puede. ¿Sabe por qué, caballero? Porque recuerda que es cierto que esto es abierto al público, pero es privado. No, pero uno como consumidor tiene derechos. Lo que hemos hecho es sugerir que ya está la fecha para que lo retiren, para el beneficio de uno. Sí, porque estamos en octubre. En octubre vence a su cliente en octubre, ¿verdad? Sí, pero es ilegal. Eso ya es, dice vence en octubre, es el mes que está corriendo actualmente. La verdad sería que baje el teléfono, caballero, por favor, se está tomando videos, esto es vivo, se los hay. Bueno, pero igual ya sabe la gente que se está vencido. Uno tiene derecho de consumidor, uno viene acá, yo vengo acá y compro. Casi todas las semanas. En la semana de venta aquí nos lo tenemos. Le agradecería, por favor, que baje su teléfono o apague la cámara. Bueno, igual no está grabado.